Felicito por tomar la decisión correcta, Jaimito. ¿O prefieres que acá te llame Jaime? ¿Ya no soy Timmy? No, no, ya no. Te estaba poniendo a prueba nada más. ¿Y pasé la prueba? Por supuesto. Yo no necesitaría estar ahí sentado. Ah. Ah, te conozco desde pequeño. Y mírate ahora entrando por la puerta grande a la Corporación Maldita. ¿Puerta grande? ¿Como mensajero? Bueno, si quieres entrar como ejecutivo, tienes que terminar tu carrera. Tus estudios de administración te van a servir mucho. Entiendo. Le agradezco muchísimo, señora Francesca. Además, comenzar desde abajo es lo correcto. Así puedes conocer el funcionamiento de todas las áreas de la Corporación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eh. Quería saber si es cierto lo que le dijo Alesia. ¿Qué le dije? Eso pues. ¿Qué? Ah, no se haga. Yo no me hago. ¿Qué te pasa? ¿A qué te refieres? Lo del atisbo. ¿Atisbo? ¿Qué atisbo? No seas la loca, señora Francesca. ¿Qué me estás diciendo? Eh, yo sé que le dijo que yo tengo un atisbo. Eso que me diferencia y por eso me contrató el atisbo del general. No te voy a perder el tiempo, por favor. Hay que trabajar. Pero si yo ya trabajaba acá en la Corporación. Ahora vas a trabajar a tiempo completo. Tendrás nuevas responsabilidades. Estás entrando en las grandes ligas y tienes que estar a la altura. Tal vez necesites un carrito. Ah, yo puedo manejar el trabajo de mi manera que... Perdón. ¿Un carro? ¿Me va a dar un carro? No te alegres tanto. Solo te lo estoy prestando. No es un regalo. Me parece increíble. Lo voy a cuidar como si fuera mío, señora Francesca. Para que hagas mejor tu trabajo. Ah, ok. No te alegres mucho porque no sé si hay en el almacén. Coco, estoy solicitando un modelo BMB 50. ¿Solo hay compacto? ¿Ya? Bueno, compacto se lo das a Jaime González Flores. ¿De qué color lo quieres? Amarillo, como el de mi hermano. ¿Hay amarillo? Solamente blanco, negro y metálico. ¿Pueden pintarlo de amarillo? En dos horas. No, está bien, está bien. Bueno, en dos horas entonces bajas con este documento y te darán tu carro amarillo. Gracias, señora Francesca. Oye, no, no. Es para que tu equipo, para que trabajes mejor. Nada más deseo. Dale. ¿Un carro? Sí, ¿puedes creerlo? Recién entro y ya me dieron mi propio carro. A sufrán, ya se pasó, es buena gente. ¿Ves? Te dije que ya te quería ir para que progreses. Ni a mí me ha dado un carro. Ojo, no es un regalo. Me ha dicho que solamente es una herramienta de trabajo. Ay, igual. Un auto es un auto. Ya. ¿Y cuándo lo probamos? Ah, pronto. Es que recién lo están pintando porque solamente había blanco y negro y me parecía muy aburrido. Yo lo quería amarillo, como el carro de mi hermano. Ay, mi amor, ¿cuándo vas a dejar de idolatrar a Joel? Tú eres mil veces mejor y te apuesto que tu carro también va a ser mejor. Bueno, sí, aunque solamente me dieron el modelo compacto. Bueno, mejor para ir juntitos cuando vayamos a la playa. Bueno, te dejo que ya salen los platos. ¿El pulpo está listo? No, chef. ¿No me dejes que te metas trabajando de moza? No. Me dices, ¿qué hago falta? Ay, mi amor, estamos bien, ¿sí? Tú, tranquilo, disfruta tu carro y manda muchas fotos, ¿sí? Hablamos después. Chao, te quiero. Me hace mucha falta. Perdón, señor. Hola, Coco. Soy Jimmy González. Vine a recoger mi carrito. Ah, tú eres el que nos ha hecho pintar toda la tarde. Te encanta el amarillo patito, ¿no? Sí, sí. Como el carro de mi hermano, que también es amarillo. Bueno, si voy a manejar, tengo que hacerlo en un carro que me guste, pero no, ¿no te parece? Eh. Firma acá donde dice recibido. Claro, yo firmo, pero cuando me den las llaves de mi carro, ¿dónde está? Está en frente de él. No. ¿Qué es esto? Esto es una broma, ¿no? La misma Francesca Maldini me dijo que me iban a dar un BMW 50 modelo compacto. Llámalo si quieres. BMW. Manejera movible vertical. De 50 centímetros. Modelo compacto. Color amarillo como tú lo pediste. Eh. Recibí conforme. Bueno. Al menos no gasta gasolina. Señora Panchaca, la correspondencia. Gracias, Julie. Estaré en mi despacho. ¿Están buenas las fotos? Me ha costado trabajo con esta Melody. ¿Será que Kimberly la ha mandado para vengarse de mí? Ah, bueno. Ya está todo listo. Me ha dado un poco de sueño, así que... No. Cuentas. Publicidad. Publicidad. ¡Pieter! ¡Pieter! Madame, ¿le pasa algo? Mira esto, Peter. Estoy encerrada, pero no derrotada. ¿Pero quién manda esto? Claudia, ¿quién va a hacer? Claudia, pero eso es imposible. Para ella no hay imposibles. No me va a dejar en paz, me va a torturar toda la vida. ¿Pero cómo llegó este mensaje aquí? Estaba con la correspondencia de hoy. Esa desgraciada debe tener un cúmplice. Es la única manera. ¿Quién? No tengo perdón de Dios. ¡Lero, lero! A ver, pero muéstralo. Niños, 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 por favor, no jueguen aquí, es peligroso. Vayan a jugar a otro lado, ¿ya? Muy bien, me ha quedado el uniforme de Chibi. Ya vuelta. A ver, chicos. Ahí está. Félix, yo te contraté para que te estés tomando fotos. Por favor, llevo el fetuchín a la guancaina y la mesita. Ya le llevé. ¿En qué momento? Si no te vi salir. Bueno, en realidad, mi asistente la ha llevado. ¿No? A ver, sí. Ya. Mi amorcito. Mi amorcito. Te traje tu arepa. ¿Has venido acá para traerme mi aripita? ¿Cómo me engrí, mi amorcito? Es que tú sabes que yo soy feliz de venir a verte y aparte los tontos siguen de viaje, estoy libre. Sí, mi amorcito, ya. Pero tengo que llevar estos placitos y de ahí me como mi aripita, ¿ya? No, no, deja ir nomás, come tú y yo te ayudo, ¿sí? Yo te ayudo. A ver. Zulimar, ¿qué haces acá? Vino a traerme mi loncherita, ya voy. Y de paso a ayudar un poquito a mi amorcito. Yo feliz, acá lo que nos faltan son manos. Pero no puedes entrar así al salón. Si no es mucha frescura, ¿crees que te puedas poner el uniforme? ¡Ay, sí, claro! Y además yo he trabajado de moza infinidad de veces. Sí, mi amorcita, siempre está lista para ayudarme. Ay, llegas como caída del cielo. Justo me tengo que ir a una reunión, así que no sé qué te parece si yo te doy mi uniforme y me reemplazas por ahí. ¿Me parece? Me parece que no me va a quedar. Es que usted es así toda una modelo. La parte de arriba tal vez, pero de abajo no me entra ni una pierna. Pero voy a intentar pescar. ¡Petaita! 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 Chico, ¿me sirves un café, por favor? Claro que sí, don Bruno, venga. Bien, ahora que te da cuenta, frente a la casa de mi ex hay un chico y cuento a ti. Don Bruno, soy yo, Jimmy González. ¿González? Sí. González, ay Dios mío. Nos estamos llenando de peados cholitos, Dios mío. El camino a la regla, sí, por favor. Ay Dios, al borde del precipicio. Yo que me estaba acostumbrando desde sitio. Tengo 20 minutos para alistarme y salir volando. ¿Qué me pongo ahora? ¿Qué hago? Ale, te escuché llegar. Maca, sí, por favor, tengo una reunión en la corporación y no tengo que ponerme, ayúdame. Te ayudo, obvio. ¿Y te peguino? Sí. ¿Y te va aquí yo? También. Listo, siéntate. Vamos. A ver, ¿qué te hago? No sé, ¿qué puede ser? He visto en internet un peinado así enorme, que esto es súper de moda, con muchos rulos, mucha onda. Eso te encanta. No sé, tú tranquila, déjate llevar por mí. Ok, ok, ok. Muchacho, dame otro café. ¿Cómo no, don Bruno? Parece que a él le gustó. No nada. No nada. No nada. Joven empresaria, acosa, asesor, práctico. ¿Cómo estás? Muy bien. Pongo cansado, pero listo para tus acosos. ¿Qué tal la reunión? Ronald Croce habló tres horas, creo. Te daría un café, pero don Bruno se tomó todo. No importa. Igual yo vine para otra cosa. Muéstrame. ¿Ahorita? Claro, ¿dónde está? Te quedó una vuelta. Bueno, estás apoyada en el carro. ¿Ah? Ven, te enseño. Te presento a mi BMW, bandeja móvil vertical, color amarillo, como lo pedí. Ah, está lindo. Sí, sí, sí. Me alegra que lo tomes con humor. Bueno, no es una broma. Yo en serio, pensé que me iban a dar un carro. Ay, mi amor, no te desanimes. Estamos en el episodio desde abajo. Sí, es verdad. Si en un par de años trabajando acá, Francesca no me da un carro, yo me lo compro. Esa es la actitud. ¿Ves? Así se habla. Oye, y otra cosita. ¿Conoces a una niña llamada Paquita? ¿Paquita? Sí. No, no, ¿por qué? No, no, por nada. ¿Me acompañas al estacionamiento? Sí, vamos. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Ajá. ¿Ya? La página web. Mira, la verdad, sobre los temas de la galería, la que se encargaba era Macarena, así que... Ajá. Mira, sí, lo que te puedo decir es que cuando vendí la galería, su amigo Arti se llevó todos los cuadros, así que me imagino que él tiene tus fotos. ¿Cómo que se vendieron? ¿Ok? Mira, sé que Macarena hizo una cuenta mancomunada del Mike, así que nada, déjame revisar, reviso la web y te deposito, evidentemente, tu plata, no te preocupes. Claro que sí. Eso sí, te voy a cobrar el alquiler de las cámaras, sí. Es broma, no te voy a cobrar, no te preocupes. Ya, listo, dame un momento, más bien anda pasándome tu número de cuenta de banco, ya, para depositarte. Listo, ahí, quedamos en eso. Qué raro esto. A ver, Mike. Mike.com. Y... Ajá. Los cuadros de Juanito Ernesto, nada, no se me dio nada. Los desnudos de Verónica Delta, tampoco, y... ¡Ey! Cris Montalbán, felicitaciones, muy bien. Aló, Cris, nada, felicitarte porque... ¡Ey! ¿Cómo estás? A los años, ingrato. Claro, sí. ¿No dicen que a la familia uno no la escoge? ¿Estás en Lima? Bien, bien. Ah, ok, ya. Claro, por eso llamas, ¿no? Sí, no te preocupes. De hecho, hay una vacante acá en la corporación y con tu currículum yo no creo que haya ningún problema. ¿Sí? Ah, igual te voy a consultarlo antes, ¿ah? Listo, yo vuelvo contigo. Ya, chao. Francesca, no, 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 no. Primero, vamos a la cuenta del Mike para transferirle a Cristóbal. Siento que hoy en día están saliendo bien las cosas, ¿sabes? Ha sido rápido esto. ¿Dónde está ese, papá? ¿Е, P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? Gracias por ver el video.